La caridad que tanto le quiere dar Toda la alegría, que es de letrisa Toda la alegría, que es de letrisa La masa la tiene dura, la ve más agurruñe Tanto le quiere la caridad, que tanto le quiere dar ¿Qué cosa es la vida si no lo goza na'? ¿Qué cosa es la vida si no lo goza na'? La lumba se pone buena, la voz comienza a sonar Olvida ya los problemas, la noche se va a acabar El punto que pasa eso no vuelve más Si no goza ahora no goza na' Si tú no lo bailas que espérame la Si tú me faltas la vida no vale na' 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 No vale, no vale, no vale Toda la alegría, que es de letrisa 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 Y que nuestra hacienda no pare jamás La luz de los pueblos no tiene el final Disfruta la vida y no mire tanto Ay, no, no vale, no vale, no vale Seguro que no vale nada, no vale nada Todas las negritas, que se le frisa Todas las negritas, que se le frisa Todas las negritas, que se le frisa La mamá la tiene dura, la brima te agurruñe Canto le quiere la caridad, tanto le quiere la Mueve la cintura y mueve los pies Cuando tú lo bailas me siento bien Quiero que no me lo pruebe y la percusión Me sigue el vendé y este vacilón Mueve la cintura y mueve los pies Cuando tú lo bailas me siento bien La mamá la cuero y la percusión Me sigue el vendé y este vacilón Todas las negritas, que se le frisa Todas las negritas, que se le frisa Cante de pieza, la papa la tiene dura, la beba está agurrujida, tanto le quiere la caridad, tanto le quiere dar. Toda la legrita, la papa la tiene dura, la beba está agurrujida, tanto le quiere la caridad, tanto le quiere dar. Tanto le quiere la caridad, tanto le quiere dar.